Muy, pero que muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos a las de Dofus Chileab, número 101, que bien tío, y a ver, en realidad yo no tenía pensado grabar este vídeo, pero en este bonito jueves por la tarde, vale, las 5, la verdad es que tenía otras cosas planeadas que hacer, pero está lloviendo, estoy un poco cansado y dije, sabes que, sabes que, Venga, vamos a grabar un Dofus Chile relajado, este va a ser muy muy de chile, de hecho, no sé si se escuchan los truenos, pero hay truenos y todo, otra cosa es que también me he conectado antes con mi hipermago, es que ya tenemos 1,1 millones, y bueno, más esto de aquí, de hecho, con esto lo que os quiero decir, es que todos los concentrados que hemos crafteado ayer, ya se han vendido, efectivamente, y ya se ha vendido todo, es que es impresionante lo de este servidor, a mí me encanta, fueron como ciento, ¿cuánto?, 140 concentrados de bosque, de no sé qué, déjame ver, alineador, concentrado de qué era, de oquedal, tío, o sea, como 140, y ya subimos, joder, macho, de hecho, chicos, este Dofus Chile va a ser muy, pero que muy de relax, ¿vale?, demasiado relax, y muy probablemente, chicos, vamos a subir leñador, ¿vale?, sí, de chill para que veáis cómo se hace, obviamente invirtiendo camas, a ver, 63.210, de hecho voy a usar también Dofus, ¿cómo se llama?, DofusDB, a ver si me deja, a ver, aquí, leñador, 63.000, hemos dicho 210, ¿no?, efectivamente, ok, esto lo vamos a eliminar, a ver, y ahora, ¿cuántos concentrados de fagina necesito para subir al 100?, what?, aquí me dice que necesito 255, o sea, la verdad, ¿qué cojones?, es demasiado, ¿no?, pues, a ver, y al nivel 90, ¿qué?, ¿puedo hacer algo?, no, nivel 100, aquí ya podría hacerme, oh, las de bosquecillo, que estas sí que se usan, una puta barbaridad, uy, 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 vale, 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 entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es subir, leñador con concentrados de fagina, ¿vale?, poquito a poquito, a ver, están, ah, fagina, espero que el sonido del juego y tal esté bien, a ver, 4.000 camas está más o menos, esto, pues, como siempre, 750, esto a casi 2.000 camas, si son 2 serían 4.000, 4.700, en realidad vamos a perder algo de camas, ¿vale?, pero no pasa nada, de hecho, no pasa absolutamente nada, aunque va a depender de cuánto cuesta esto, joder, la de roble está muy cara, tío, esta también, esta, madre mía, es que ya son, joder, ya son 10.000 camas, 12.000, buah, 16.000, madre mía, cada una, a ver, entonces aquí, en realidad, 16.000 serían, oye, no, espera, 16.000, más esta que cuesta, si, 33,2.000, bueno, 3.200 camas, más 700, 4.000, en realidad no perdemos nada, bueno, de todos modos, de todos modos, chicos, vamos a intentarlo, vamos a craftear unos cuantos, a ver, vamos a ponernos el set de pods, uh, espera, ah, es que debería hacer también, ah, joder, ah, el set de pods, me gustaría comprarme uno, qué pereza, vamos a ver, bombú, tac, 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 300, y 300 de aquí, es un poco triste, que tenemos que hacer, esto, cómo se llama, las, las, las tablas, por, 30 por 30, ah, ojalá tener un set así decente, que me permites hacer al menos 50 tablas, ¿sabes? En fin, simplemente para hacer menos idas y vueltas, ¿sabes? Mira esto, tío, joder, y es el nivel 84, si es que esto está, esto es precioso, me encanta este juego, y todo esto, repito, empezando de cero, empezando de cero, tío, y en un día lluvioso como este, ay, 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 qué precioso, amo la vida, tío, ay, ay, la vida está para vivirla y disfrutarla, tío, qué bien, es que estoy como en un momento pacífico, ahora mismo, de hecho, solo me falta el cafelío, a ver si luego me hago un café, y es que también, chicos, vengo de, justo, justamente, firmar mi contrato de trabajo, de, bueno, de alternancia, ¿sabes? Es solamente un año de alternancia, no es la gran cosa, pero bueno, y estoy bien pagado, ¿sabes? A ver si con ese dinero, a ver, os cuento todo, ¿sabes? Soy súper, súper abierto, ya lo sabéis, me van a pagar 1.753 euros, creo, algo así, y, bueno, también eso depende de la edad, ¿sabes? Porque es como lo mínimo que te tienen que pagar de manera legal, ¿vale? Cualquier empresa a la que vas a trabajar, si es en una alternancia, digo, pero claro, como yo tengo 27 años, pues me tienen que pagar, digamos que el 100% de ese mínimo, porque luego tenéis mis colegas de clase, que son como, iba a decir nivel 27, nivel 22, que tienen 22 años, 23 años, 21 años, y claro, ellos, pues funciona un poco diferente. Ah, espera, vale, ya entiendo por qué son 255 concentradores de vagina, porque no tienen cuenta que también estoy haciendo las tablas, vale, entonces serían la mitad, 255 dividido entre 2, sería 255, bueno, como 100, espera, 255 dividido entre 2, 128, vale, ok, entonces, chicos, yo con ese dinero, primero, obviamente, voy a ser un poquito más independiente, porque no quiero joder más a mis padres, porque ellos también me pagan un poco, ¿sabes? Y me siento muy mal cuando me hacen eso, pero es que forma parte de la vida, entonces, claro, ya me gustaría ser un poquito más independiente, entonces con eso voy a pagar, por supuesto, todo lo que es el alquiler y demás, pero no solamente eso, sino que me encantaría también ahorrar un poco para comprarme una PC gamer, joder, de verdad, me encantaría comprarme una PC gamer, tío, una PC así decente, maldita sea, y con ella, pues, no sé, streamar más cosas, diferentes, cositas así, tío, no tienen por qué ser algo... no sé, la verdad es que son simplemente planes, a ver si todo va bien, tío, obviamente da un poco de pereza, estar otra vez en una empresa, tío, ay, no podíamos crecer más, qué puta pereza, jajaja, joder, macho, en fin, y eso da un poco de pereza, tener otra vez que trabajar para una persona, para una empresa, a mí no me gusta eso, tío, no sé lo que pensáis vosotros, pero yo odio tener que trabajar para alguien, tío, es que yo no estoy hecho para eso, yo estoy para cooperar con gente, pero con objetivos similares, y es que no me gusta esa jerarquía de mierda que suele haber, no me gusta nada, tío, la odio, que me falta roble, ¿no? A ver, sí señor, 80 de roble, 6, 7, 8, vale, con esto, concentrado de fagina, necesitaría 100, 120, ¿no? 128, entonces serían... hostia, qué barato está, ¿no? la ortiga, la ortiguita últimamente, serían 128, así en 2000... ah, 100 son 2000, 110 serían 2200, 2400 para el 120, y ahora 128 serían 560, creo, tac, tac, creo que sí, equipos 1280, ah, si notáis algo raro con mi voz y tal, literal chicos, pues simplemente estoy un poco cansado, ah, hoy ha sido un día muy largo, y es que, a ver, os cuento, simplemente teníamos una, la materia esta de marketing, que por cierto, me ha gustado muchísimo esta materia, súper decente, ¿y por qué? Pues porque el profesor es muy buen profe, es súper buen profesor, tío, eso es lo que necesitamos, joder, profesor es así, y claro, después de eso, que por cierto, es de 9 a 12, ¿vale? de 9 de la tarde, bueno, no, perdón, 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 del 9 de la mañana a las 12 del mediodía, 3 horritas, obviamente con un cuartito de hora de descanso, y luego fuimos a... luego no, que va, como cuando faltaban 15 minutos para terminar, recibí un mensaje de la empresa, oh, mira, nivel 60 ya de alquimista, let's fucking go, joder, let's go, recibí una, una llamada de la empresa, diciéndome que, mira, aquí ya solamente falta que vengas a, a firmar el contrato, vienes, cuando vienes, no sé qué, les dije, mira, ¿sabes qué? para quitarnos lo del medio, voy ya, pero claro, de la facultad a donde, a la empresa, pues es mucho, pero ¿por qué solamente puedo...? 64, amigo, vale, claro, mierda, me falta poch, jajaja, shit, pensaba que he terminado, ya va, de hecho, vale, vamos a aprovechar, chicos, vale, las anclas se me están vendiendo, me encantaría poder subir pescador al 100, 180, para poder ponerme la mochila de stakanovista, que me da, a ver, ¿cuánto era? 1500 de pods, creo que sí, ¿no? a ver, sí, 1500, pero no puedo, así que vamos a comprarnos cualquier otra movida, había otra mochilita, ¿cuál era, tío? una mochilita, espera, características secundarias, ok, esta, no, esta, nivel 100, ah, claro, lo malo es que era nivel 120, tío, algún, es que es de nivel 20, tío, a ver, recetas, a ver si podemos comprar la receta, para que alguien nos la pueda hacer, eh, bonta, please, bebé, vale, ya son 24.000 camas, vale, bueno, pues no, no nos va a costar nada, y chicos, lo siento, vale, lo siento, hoy estoy, la verdad, es un chill, muy, muy chill, vale, es un chill de esos chill, super chill, ¿sabes? en plan, tú lo escuchas y casi te duermes, porque es demasiado chill, ah, qué bien, es que me quiero relajar, es más, quería intentar que hoy fuese, pues, el primer DOFUS Chill de, a ver, aquí está, preguntar a qué puedo coser, quería que fuese el primer DOFUS Chill, joder, es nivel 105 el cabrón, bueno, le voy a dar 69K más, jaja, jaja, eh, PERFE, y, ten, 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 a ver si tenemos suerte uno, oh, mierda, 638, un set de pods, que si no, no puedo, con la vida, jajaja, es que si no, no puedo, de verdad, qué bien, esas 305, eh, vaya giga, banquex, ya no, gracias, de todos modos, a ver, qué más podemos ponernos, el cinturón ya tenemos uno, vale, no hace falta gastarse más, uuuh, espera, claro, tenemos trofeito, vamos a ponerle pods, vale, este cuánto está, 53.000, lo veo, la verdad, lo veo, porque, esto está 38.000, esto va a ser 40.000, 44.000, no perdemos mucho, nos lo compramos directamente, y este, la verdad, vale, este es la putada, porque la alineación está, 130.000, 170.000, 175.000, vale, 175.000, como, sí, como 220.000 camas, cuesta, en realidad, si quisiéramos hacerlo, ah, por cuántos pods da, 500 de pods, no está nada mal, joder, pero es que, por 200.000 camas, tío, estamos perdiendo, 20% de nuestro, ¿sabes? de lo que, joder, de lo que tenemos, a ver, algo aquí que dé mucha fuerza, había una especie de máscara, a ver si la encuentro, una máscara así, mierda, ¿dónde está? what? ¿qué? no, espera, efecto primario, fuerza, así, a ver, esta máscara traumatizante, joder, es que da hasta 60 de fuerza, lo cual está de lujo, vamos a ver, alguna así decente, ah, ah, 24, 25, 24, que pereza, bro, dame una buena, 25.000 camas, joder, 50.000, su puta madre, tío, eh, meh, bueno, vamos a dejarlo, no pasa nada, eh, vamos a ver, botas, botas que den fuerza, soy una gárgola, mujer y digo, digo, a ver, deo, uh, las habrá botas, creo que no estaría nada mal, no sé si había botas que daban pods, tío, o sea, por, ah, sí, había maxilubo, creo, ¿no? Sí, ahí lo sabía, pero nivel 130, igual no son buenas, eh, hay mejores, fuerza, no, esto no, rapiat, chaffer primitivo, 40 de fuerza, a ver, alguna así de nivel bajo, que dé mucha fuerza, tío, no hay, no, 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 vamos a ver, anillos, uh, a ver, fuerza, no, espera, pods, había, había anillos de pods, hostia, si los de gadget, no, algo así, este, jeje, joder, me los sé todos, tío, what the fuck, uh, y también en fuerza, 150 bots, oh, espera un momento, uh, este está muy, muy pro, este me lo compro, tío, sí o sí, me falta otro, oh, este está pro, este está pro, GG, eh, no son de set, no, fenomenal, yo creo que con esto basta, vale, entonces lo que vamos a hacer es, irnos aquí, a, a este set, conjunto, equipamos esto, y aquí nos ponemos la mochilita, y los, y doble anillo, vale, así, así, uh, así, y el, este, el set de pods, el trofeito, guardamos, no sé cuántos pods tenemos ahora, 8000, oh, y qué rico, joder, creo que hemos agregado como, bro, como, ah, como 2000 pods, casi, lo cual está de fruta maravilla, vamos a ver, mercadillo de recursos, na, 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 me voy a jugar al padel, uh, qué pro el padel, tío, me gusta mucho, pero, ya sabéis que a mí me gusta sobre todo, el voley, el voleybol, voleybolsito, tío, eh, vagina, pam, pararararararam, pam, ok, 4000 y pico, esto, vamos a ver si podemos hacer 50, dos, tres, creo que no, pero 400, si ya, me gusta más ese número, creo que sí, vale, uff, va a estar muy reñido, a ver, si son 2000, ah, perfectísimo, fenomenal, joder, mira eso, tío, podemos hacer 10 de más, de puta madre, oye, déjame clicar, no, vamos a ver, 98, ok, espera, de hecho, tío, para qué más, ¿no? creo que ya puedo subir al 100, ui, 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 me caches en la más serena, na, espera, quería simplemente comprar pocimas de, no, perdón, el, joder, macho, el pergamino, pero nah, voy a hacer unos cuantos más, ¿cuántos tenemos de concentrado de fajina? vamos a ver, 84, what, solo? what the freak, joder, ah, es que claro, como estoy fabricando el doble de tablas de planchar, eso me da también mucho XP, tac, si, van a ser 5 de más, espera, de hecho vamos a hacer, ah, 611, serían, no, tendría que hazcraftear, no, porque así, serían, serían 12 tablas de planchar, efectivamente, vale, vale, perfecto, ay, puto bug, bug de mierda, esto es un bug de mierda, ay, qué puta mierda, esto es una mierda, esto es una mierda, ok, bueno, al final chicos, veis que hemos gastado como unos, yo qué sé tío, a ver, teníamos 1,3 MK, no, ah, no, pero también hemos gastado en lo otro, en el set, claro, ok, nivel 100, joder, pues bueno, estos van a ser extra, pero no pasa nada, alrighty, nivel 100, delineador, let's go, no, 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 yo por ahora no, pero en todo caso, si tienes prisa, puedes comprarte, piedra de alma llena de ese mob, suele estar a 20.000 kamitas, solo por si acaso, mire, lo voy a vender por 10, 39, 8, 7, 7, si, suele estar, 4, 1, 8, 6, 6, me encanta esta canción, tío, me da, me da una auténtica paz, madre mía, efecto afilado, ya lo he buscado, me da suerte, ok, pues nada, chicos, ahora vamos a crear, estas, las deliciosas concentradas de bosquecillo, porque mirad, 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 las de Fajina, veis que son 76 recetas, no, mirad las de bosquecillo, 117, casi el doble, porque claro, como hay que hacer trofeos, por eso mismo, y sobre todo chicos, este delicioso escudito, ¿os acordáis? son 3 concentrados, joder, lo malo es que, a ver si, porque esto está, a ver bosquecillo, ¿no? bosquecillo, esta pues a, 5000 casi la unidad, pero 4500 vamos a decir mejor, ¿vale? entonces, uff, encima de envejecimiento, ah, que pereza, porque esta, no la podemos craftear, porque es alquimista 95, nosotros somos alquimista 60, ¿sabes? eso es la putada, ¿qué podemos hacer a este nivel? esta esencia de mierda, que no sirve para nada, vale, este frasco, de cuidado superior, 150.000, está súper barato, hostia, qué barato, ¿no? es que literal, estoy pensando si subir de nivel, porque ahora también aquí, a 70, podríamos craftear por encima, esta, y esta, y esta, son, 120, 79, uff, podríamos subir fácilmente al 80, bro, pero facilísimamente, pero al 80, aquí viene lo malo, estas, las potas de agua helada, yo creo que son más caras, sí, cuesta, uff, joder, cada una cuesta, cuesta como 300 camas, serían, serían 30.000 camas las 100, oye, no es nada, tío, no es nada, no es nada de nada, espera, 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 aquí hay algo, aquí hay algo, vamos a cocinar muy rico, vamos a ver, alquimista, 35709, 35709, efectivamente, ¿cuántas para subir al 60? 333, ostia, pues es mucho, no me esperaba tanto, eh, what the fuck, en fin, eh, mira, lo que vamos a hacer aquí, vas a comprar 10, y ponerlos a vender, simplemente para tener menos bots, ¿sabes? aunque puede que luego nos sirvan, no pasa nada, acceder al inventario, vas a poner las potes de firma, entonces, vamos aquí otra vez, alquimista, vamos a poner un nivel 60, ya que lo somos, y, 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 esta, frasquito rico, de cuidados superiores, yo creo que esa es la mejor que se puede hacer, si no me equivoco, es que estoy viendo si hay algo mejor, por ahora no mucho, uh, la pócima mineral, ah, se podría craftear, pero no es la mejor, a ver, a 5, pócima de otomai, podría estar guay, dan 30 de XP, vale, y aquí, esta da, what? espera un momento, me estás diciendo, que, ¿dónde está? mira, mira, mira esto, mira esta auténtica tontería, la poti de nivel 60, joder, tío, lo siento, a ver, tac, esta, la poti de nivel 60, da 60 de XP, cada una, y luego tenemos, a ver si la encuentro, esta poti de nivel 40, da 40, bueno, bueno, no, retiro lo dicho, es más o menos lo mismo, es que esto, aquí hay camas, tío, 100.000, digo, 100, 200, 300, 400, uff, haríamos muchas camas, pero claro, tenemos que hacer la misión esta, eh, luego lo hago, creo yo, claro, eso cuesta menos, creo, que hacer esto, ¿no? 120, 15, sé, pero lo malo, chicos, me dice, me dice el Dobus DB, que necesito hacer, ah, es que claro, espera, espera, no, para el nivel 70, eso es, joder, 333 necesito, que está más caro, tío, ay, no, no, no puedo vivir así, con esto tan caro, que periza, mira, sabes que, que le den, por el trasero, vale, y ya no vamos a subir, lo vamos a dejar así, vale, que suba, su pae, luego, entonces, vamos a ver si podemos hacer alguna otra cosita, eh, esto no, esto no, madre mía, es que ya hemos terminado el puto Dofus, jeje, el puto Dofus Esmeralda, tío, joder, es que ni me lo creo, te lo juro, a ver, tenemos 5.000 puts así, 8.000, qué rico, la verdad, fenomenal, entonces, vamos a ir a caravanas, y vamos a intentar hacer misiones aquí, tío, porque hay unas cuantas misiones que, que podemos ya empezar, aquí, en esta zona, en esta bonita zona, en esta zona bonita, y, y también, bebé wiki, tío, me encanta, ver en la ventana, ¿sabes? y ver que está lloviendo, tío, oh, qué sensación más rica me da, tío, te juro que agradezco estar vivo, cuando, cuando son cositas así, vamos a ver, qué nivel somos, tío, por cierto, 114, alrighty, venga, vamos aquí, y mira quién tenemos, a Guindo, la verdad es que me gusta mucho, su, su, parece que su boca, parece que son dos ojos y una boca, en realidad, su ojo es este de aquí, no se ve, cultivar frutas y verduras en las landas de Sidimote, no es un moco de dragopavo, pero son gajes del oficio, así garantizo la calidad de los productos, que se utilizan en la fabricación de mis herramientas, para el huerto, y, nada, preguntas sobre tan extraño oficio, la idea original no es mía, sino de los cuatro hermanos fundadores del clan, cuatro hermanitos, no hay aludem, pero un momento, lo tengo, de hecho no lo tengo, GG, go, 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 espera, 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 yo también voy, lo malo es que, claro, no tengo la misión, tengo que ir a por ella, es que antes no podía cogerla, por dos razones, primero, porque no era nivel 120, o 110 y tal, era nivel muy bajo, y segundo, porque no era necesario para el Dofus, en Dofus Esmeralda, entonces, llanuras, qué cojones, rocosas, ui, está súper cerca, perdonad, que íbamos a, íbamos a hacer la misión esa, y ahora estamos aquí, es que la gente tiene que reaccionar más rápido, hoy en los demás, tío, solamente nos falta cambiar de, de vuelo cerrante de mielda, tío, y estaría fenomenal, obviamente, cuando subimos como al nivel 100, yo que sé, 151, por ahí, creo que podremos cambiarnos de set, y ponernos un set muy, muy pro, de Omnicrit, ¿sabes? aunque no sea de crítico, pero sí es como de, ¿cómo decirlo? Todos los elementos, de potencia, más bien de potencia, obviamente hay que intentar hacer el Dofus Púrpura, también, porque así, pues podemos, ¿sabes? Podemos aprovechar, y madre mía chicos, para cambiar un poco de tema, ya está empezando a hacer un poquito de frío aquí, ¿eh? ¿Vosotros qué tipo de personas que sois? ¿Los que toleran el frío, o los que toleran el calor? Yo soy la verdad, me gusta mucho más, el frío que el calor, ¿vale? Simplemente porque el frío se puede combatir, por así decirlo, ¿sabes? Puedes combatir el frío, pero si hay mucho calor, imposible, o sea, al menos que tengas, eso, aire acondicionado, y todo eso, pero es que normalmente, a ver, ¿cabi dónde está? Decía que iba, pero estaba justo al lado, perfecto, aquí lo tenemos, cuidadín porque, no hay aludem, no es poco de dragopavo, pega duro en realidad, gran manera de empezar el día, let's go, ah, de hecho, espera, perdón, tengo que, eh, 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 mostrar las animaciones, venga, un nivel 153, let's go, espera, ¿y tiene tu CPA? Tiro potente y dominio del arco, pues eso son 5 PA, joder, pues creo que sí que tiene 12 PA el cabrón, qué pro, vamos a quitar esto, para no hacernos spoiler, Dios santo lo que mete, uy, lo que se ha curado, ¿no? Absorción abrasadora, Dios, se cura en área, what the fuck, uh, mira las debilidades que tiene, qué pro, ok, el gatico, todos quieren invocar, madre mía, Alright, alright Delicioso Otros de los enemigos aquí Sousar glacial Así, muy bien Ahora hacemos esto Así, tributo Y catarata yo creo Dios, lo que metemos Oye, tampoco pega mal Sacrolipsis Buah, chaval, pues tendré que reiniciar Porque esto está yendo fatal Uy, estoy pacifista Qué cabrón Se me había olvidado que este Te ponían en estado pacifista Que pereza eso Claro, a su nivel Creo que se quiere y pega más Con flecha mágica Que flecha absorbente A ver, parece ser que No hay aludeo, no pega mucho Pero en realidad, ojito Porque sí que pega Porque tiene el castigo De sacro antiguo Que sabes, cuando llega más Al 50% de su vida, pega más Uh, uh, uh Mira la sacrificada A ver, supongo que yo tendré Que deshechizarme No sé si el pacifista Se puede deshechizar Creo que sí Creo que sí se puede De hecho, creo que había Una manera para saber Qué cosas se pueden deshechizar Y qué cosas no Pero no estoy seguro Vamos a ver Ah, pues no lo puedo deshechizar Uf, qué puta pereza Bro A ver, le voy a poner El estado al menos este Esa furia Doble furia Uh, hemorragia Let's go Ese es alto Cuidadín porque ya tiene Uder 409 Me ha pegado What the fuck Cuidadín que Este, cómo se llama No hay al Udemy Está al 50% de su vida Bueno, ya no tanto Ha bajado ya mucho Lo podrá Lo podrá A ver, a ver A ver si mete mucho Breh Asalto aéreo Breh 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 Ok Joder, todos metemos bien, eh Uh, mira eso, mira eso Mira eso, la explosiva Mínimo pegará como una mil Mil y pico, eh Vamos a ver Pumba Joder Mil setecientos y pico, tío What the fuck Dios santo Uh, nos ha dado suerte esto Ok, ok Uh, este tiene 30% de agua Prefiero que lo mate Eh, Zequirex No, Sacrolipsis Madre mía, es que esto Madre mía, bro Vale Eh, ni trato de entender De qué hablan Jeje Tac GG Let's go Ok Pues yo voy a reiniciar Reinicio Buah, sí Es que tengo que reiniciar Ok Y, eh Y bueno Pues habrá que ir Tac Actru Y de hecho se me ocurrió Una brillante idea Y es que vamos a volver otra vez A las cianuras rocosas Al bosque de Litnek A ver si podemos talar Algo de madera Da un poquito igual Que madera se trate Solamente quiero cortar algo Joder, mira La cantidad de monstruos De bosque de captura Que tenemos, tío No, de luego Dicen que es imposible Todo esto Bonita presa mercenario Wow Las capturas amagnianas Las hemos hecho ya What the fuck Ni me lo esperaba Te lo juro Mira Todo esto Wow GG Wow Qué pro Esta es qué Ah, el mini Z Wishan nos falta Wow Nada Nos vamos a What the fuck, tío Qué pro Quiero ver más Sobre Noaia Luden Noaia que vivió Toda su vida Sin haber sido derrotado Nunca en combate Es la gran fuerza Fuerte de inspiración De los guerreros sacrógritos Desde crío Noaia ya sabía Que la especie De la que pertenece Es extrema En derramar Experta, perdón En derramar sangre Primero la suya Poquito Y luego la de los demás Pero a borbotones Noaia fue condenada Tras numerosas quejas Por escándalos nocturnos Hostia, es una gárgola entonces Hay que decir que Cuando canta Desafina un montón También es cierto Que le encanta luchar Contra todas las criaturas Con las que se cruza Desde bilubos Hasta troles No hay Pasa apacible Apacibles ensangrentados días Al este de las cenouras de Caña Por donde se pasea Tarateando canciones De alabanzas A sí mismo Se encuentra en el bosque Delitnek Probablemente Condenado a cárcel en Astrup Por agresión A jalatos domésticos Y escándalo nocturno Su captura está reservada A mercenarios muy experimentados Va, entonces Nada del otro mundo en realidad Y nada Vamos a Volver aquí A este A este sitio Simplemente a ver Qué tal Sabes A ver si Si renta tío Leñador nivel 100 Tenemos ya What the fuck De hecho puede que ya Ni haga falta Subirse O sea Ni hace falta ya Comprar un poquito De concentrados Tal vez Tal vez tío Tal vez Vale Subamos primero 95 Alquivista Y luego ya Vamos a A invertir Para subir En el otro Sabes Leñador Vamos a ver Aquí hay más castaño Uf Arce podemos pillar Castaño Ah Evano no podemos Maldita sea Es de nivel 140 bro Joder macho Perdón Buah Qué sueñazo tío Me encantaría Tomarme una siesta tío Pero La siesta es como que Son un poquito Una pérdida de tiempo Sabes De paso En mi opinión Buah Y al menos Siendo mi cuerpo Y mi decisión Como que descanso menos luego Si Si me tomo una siesta Sabes Descanso poco después En la noche Buah Es que ya ni quiero hablar Es que estoy tan cansado Bro Una mañana removidiza Joder Sabes Lo único que no me gusta Del contrato este Que he firmado Porque bueno Ya está firmado Es que La zona de trabajo Está lejos De donde estoy De donde vivo Son como una hora Una hora y media Más bien Una hora y media De transporte tío O sea Qué puto mierda tío Probablemente Con el dinero Que voy a ganar Hasta me cambie De sitio A ver si dejo ya Este maldito Cruz de mierda tío Esta residencia Es que estoy Hasta la polla De esta residencia Es que no me siento Tan cómodo Sabes Es la Vamos a decir La solución Más rápida Pero no la más cómoda La más cómoda Sería si pudiese Vivir en un En un estudio Pero apartado Así en el En el centro En el centro de Mesh Sabes La ciudad de Mesh Vivir en el centro Eso estaría Muy 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 pro Muy pero que muy pro Pero no es el caso Por ahora Es que todo Te queda cerca Es que es eso tío Joder Nunca He valorado Tanto vivir En el centro Como aquí En Francia tío Pero claro Aquí es que Vale muchísimos Es mucha pasta Demasiada Demasiada pasta Que no tengo Ay joder Qué pereza Vamos a ver Odio estos mapas Tío Que no puedo ir A la derecha Entonces no puedo ir En zig zag Y revisarlo todo De manera ordenada Qué pereza En fin Uh tejo ya puedo Let's go De hecho claro El tejo por ejemplo Me da 30 de XP What the fuck Es demasiado Joder Mira vamos a cortar esto Vamos aquí arriba Uy 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 mira esto Arce roble tío Por ejemplo El arce nos da 26 de XP tío Y el roble 22 Wow Nada mal Nada pero que nada mal Podríamos ir por Olivioleta también O sea por aquí Mira más tejo tío Qué rico Estar hablando Los del gremio Sobre Sobre Temporis Que obviamente También vamos a participar A ver es que Este vídeo yo lo grabo Un jueves tío Y a ver Va a salir Probablemente Puf el jueves Que viene creo ¿Sabes? Sí Creo que sí O el viernes O el miércoles Quizás tal vez Entonces si ya estaremos Streamando full ¿Vale? Así que aprovecho Os lo digo Si habéis llegado Hasta el momento Del vídeo Y no os habéis dormido Probablemente ya Cuando salga Temporis Estaré full Full Pero que full Streaming En Twitch ¿Vale? Pero que full 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 stream Si tengo Si tengo 5 horas libres Van a ser 5 horas de stream Si tengo 8 horas libres Van a ser 8 horas de stream Y así Una pregunta Gente ¿Dónde se intercambian Las cosas divinas? Si ya tengo vídeo Esta canción También me da mucho sueño Buah Chaval Yo creo que Para que yo me duerma Me voy a ver Este mismo Dofus Chill Así me duermo Mucho más rápido Buah Mira esto Tío Qué rico Mira let's go Nivel 101 Let's go Tienes que hacer Unas misiones Tengo vídeo Búscalo Si puedes Seguro Estoy ocupado Uy Qué rico Mapita Lleno de cositas Arce Arce No Un viejo Anutra De mierda Nivel 200 Ya No Bueno No sé Si es nivel 200 Nivel 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 La verdad Chicos Me gustaría Ahora Dedicarme Mucho más A los oficios Y a las misiones De bajo nivel Que a las misiones De alto nivel Vale Me gustaría Tener todo el contenido De nivel bajo Hecho Y subir Y subir Uno que otro Oficial Nivel 200 Ojito Ojito Vale Me habéis escuchado Muy bien Al nivel 200 Es que estoy harto De no tener camas Porque si Efectivamente Un millón Un millón De camas A mi nivel Es una auténtica Mierda Vale Y es que Podría estar Podría tener 30 millones 40 millones A mi nivel Pero No quiero que Os aburráis Vale Eso es lo que pasa Entonces Claro Voy Voy a hacer Esto ¿Qué personajes Son buenos En este temporis? Yo escogí Espera Tac 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 Yo escogí El Hipermago Y ni Vi la Vi la Pasiva Ah Que pereza Que pereza Yo lo creo Igual y ni mire O sea Es que estar mirando ahí los pgs, tío Da una pereza Antes de escoger pg Puedes ver las tres habilidades especiales Sí, yo creo que en mi caso, creo que era polaridad Algo así, uh, bombu también podemos pillar Belda Qué rico, tío, poder pillar tanta madera diferente Es que veis que no hemos gastado Literalmente hemos gastado cero camas Porque todo lo vamos a recuperar, joder De hecho aquí, si no me equivoco Mira, te ha concentrado de vagina Y hemos vendido Es una burrada Es una estupidez, es una tontería Todo se vende, tío Vale, aquí nada Uah, qué pereza Estas zonas, tío, están tan Tan separadas Odio eso Porque me gustaría siempre ir De lado a lado, pero de manera muy ordenada Así no me Digamos que así visito todos los mapas Pero Hay mapas que no puedes ir arriba Tienes que ir de lado Joder En cama, plox, plox Por aquí Tec 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 Ese cabronazo Yopuka cortó el olmo Pero Pero como cojones lo hizo, tío What the fuck ¿Sabes? Es como ¿Qué? Bre Esto de aquí De hecho Vamos aquí a la morada del cuervo A ver si conseguimos Si no es el archi Pues un poquito de madera de bumbú Porque me acuerdo que aquí había Uno que otro Uno que otro Madera de bumbú Bebelín Y bebe wiki Fuma maría Bueno Lo que era madera de bumbú Porque parece ser Que lo han cortado todo Está la de ébano Pero no la podemos cortar Porque no es de nuestro nivel Uh Uh GG Buen set Es de agilidad Es de aguilidad Y la bebecita Bebelín Y fuma marihuana Y también se mete piqui Vale Vale Uy aquí hay una misión Que nos permite pillarla También Joder Es que hay tantas misiones tío Pero tantísimas misiones Con mi permago tengo hechas Bro Sin ninguna Vamos Sin Eh ¿Cómo se dice? Sin broma Sin bromear Tengo 1600 y pico misiones Hechas con el hipermago 1661 creo O sea ¿Qué? O sea ¿Qué cojones? Pero Pero ¿Qué cojones? Pues nada No está el archimostruo Qué desglacia Es que claro Como solamente existe Ese archimostruo aquí ¿Vale? Es uno de los De hecho Si no me equivoco Uno de los caros Porque La zona es pequeña Y solo hay uno Entonces claro Y además la zona está a tomar por culo Debería ir de vez en cuando a visitarlo Mira Natacha manca Natacha la manquita Tec Ok Aquí tenemos algo Ah Qué bonito Tío La verdad Chicos Solamente por Por hacer el tonto Después de este Dofus Lo vamos a hacer De una hora y media O algo así Porque es que ¿Y qué más da bro? Oye Al final ¿Qué? ¿La madera? Cuando tenemos Bueno Diez mil camas No es nada ¿Vale? Que somos nivel Cien Si fuéramos Nivel Doscientos Pues sería otra movida Creo que tendríamos Como cincuenta mil ya Porque claro Además de pillar Más recursos Pillamos diferentes Recursos Más y Diferentes Mira por ejemplo Aquí hay un puto carpe Que no vamos a poder pillar Porque es para Nivel ciento sesenta Y eso que podemos Gastar Podemos gastar Y gastar Y gastar Más camas Para subir el oficio Porque podemos Pillar Este ¿Cómo se llama? Podemos hacer las de El concentrado De bosquecillo Pero requiere La pócima esa De no sé qué Que se hace Al nivel Noventa y cinco De alquimista Así que No vamos a Precipitarnos tanto Es que me encantaría Aprovechar Y craftearlas Y así Subir dos oficios Al mismo tiempo Así que por ahora De chill ¿Vale? Ahora de chill Vale Parece que he cortado Casi de todo Por el desglacia Bueno Aquí hay un nogalsito Lo que podemos hacer La verdad Es también Subir pescador Tío Deberíamos subir pescador Al ciento ochenta Para poder así Ponernos la mochila De esta canovista Tío Que son dos mil pods Lo que da No perdón Mil quinientos O sea What the fuck Mil quinientas de pods Un ítem ahí De mierda O sea Imagínate Na weu na menol No joda Marico Tac Tac A ver Es que somos Nivel 138 138 Ok Mira Vamos a dejar aquí Tac Vamos a irnos Aquí a Digo Perdón Me estoy Moviendo un poquito A ver Venta Uff Es que ya vendimos Todos los malparidos Anclas de anotropía Tío What the fuck Van a cinco mil ochocientos Exactamente Cuatro mil cuatrocientos Cuatrocientos Fenomenal Tendríamos como mil camas de beneficio Aunque Obviamente depende de cuánto cuesta Entonces Esto está Vale Lo compramos Pero aquí Tac Todas las No Todas las categorías Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tac Vale Está muy barato Fenomenal Y cien de aquí Oder Qué barato está Qué rico Y sabroso A ver Y ahora Vamos a Sufokia Y la Bebecita De Belín Y también Bebe Wiki Y también Se mete Viki Nada chicos La verdad es que estoy Estoy muy Muy chill hoy Pero que Muy chill Joder Me encantaría vivir en Sufokia Te imaginas tantas escaleras Qué bonito puerto Ok Creo que subimos al 140 Let's go Buah chicos Entonces Claro 140 Ya son solamente dos niveles Es poco Es poquito 58007 No 008 Otra vez me van a venir con lo de Eh tío No le restes K más No le restes una K No pon el mismo precio Que lo vendes primero Ahí 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 Punitazo en la garganta Marmarío En fin Ok Ahora Podemos hacer una cosita Que es irnos al banco Para ver si hemos vendido cositas Y también Aquí en oficio Pescador Vale Podemos pillar rape Que esto está 5000 Tac 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 Podríamos hasta craftear Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer ¿Para qué? ¿Para qué? Tac Tac Ok 119.000 Nada mal Aquí vamos a poner Transfierir todos esos objetos Y vamos a transferir también Esto Esto Y esto Y esto Ok Una cosita también Deliciosa Que podemos hacer Oh Rico Let's go De hecho lo vamos a hacer Mira con dentro de la página Ya me están vendiendo Más Poder Qué rico y delicioso Y para toda la maldita familia Tío Eh No Ventano ¿Qué cojones quería hacer aquí tío? What the fuck Se me ha olvidado What the fuck Se me ha olvidado No puede ser No puede ser Que se me ha olvidado A ver A ver A ver Cerebro Estímulate Venga Venga No me jodas Cerebro Puto Puto cerebro Pero cerebro de mierda ¿Qué cojones querías hacer? No puede ser No puede ser Que se me ha olvidado Jejeje No puede ser Que se me ha olvidado A ver Nivel 140 Nos faltan 40 niveles Ay Ay Joder Qué pereza Que se me ha olvidado Bro What the fuck En fin Mira Vamos a ir A DofusDB otra vez Quiero ver rápidamente En el mapa En el mapa mundi Qué tipo de peces El rape El rape ¿Dónde está el rape? Solo hay 60 rapes En el mundo What the fuck Qué poco Vale Hay una ecuadala Uuuu Una ecuadala Tío Es verdad que esa zona Era una maldita delicia Para subir tus oficios Es súper ultra OP Así que Sí Venga chicos Vamos a estar como una media horita Por ahí Pescando Aquí en En Aquadala Uhhh Madera de bombu No puedo pillarla Tía Nivel 110 Máyrico Ok Visitamos Aquadala Y bueno Claro Aquí es donde Ya empieza Uhhh Mira eso Tío Perka, rape Rape, rape y rape Let's go Y luego diciendo Es que hay muchos bots No puedo pillar nada Esa es mi risa de la gente Que dice que es una inútil Ay tío, lo siento si estás viendo este vídeo Madre mía A ver, y es que quiero ponerle más Venga A ver aquí, ¿qué tenemos? Nada Yo creo que deberíamos tener, ¿no? A ver, 21, 24 Sí, deberíamos tener, y aquí también Vale, de hecho no hay nada, what the freak Breh Ok, ok, aquí hay cositas Míralo con su moto Jordanov, what the freak Breh 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 Uh, mira esto, bro Es que luego Vas aquí a indicadores Y vas a pescador Mira esto Marico Vale, ciento No, 61% y ahora 63 64 Creo que el rape nos da 2% cada uno 64 Ah, que puta pereza Maldita sea, tío Ah Lo siento, chicos, pero aquí Se ha quitado la animación de mierda Porque no la aguanto, tío Tac 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 Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan A ver, así Eh, creo que a lo mejor sería Catarata Y runif Let's go Eh, nos dio Efectivamente, nos dio 65 No, nos dio solamente 1% Bueno No pasa nada Me encanta Cuadala, tío Joder Ah, qué paz me transmite, bro Sobre todo la música Mira los concentrados de vagina, tío Fagina, he dicho, ¿vale? Fagina ¿Vale? No, no penséis Ah, tío Qué bien Qué bien Lo del contrato Es como agridulce, ¿sabes? Porque sí, es verdad Que te pagan, ¿vale? Y, y literalmente, chicos A mis 27 años Por fin Este es un trabajo Profesional De algo que he estudiado, ¿sabes? He estado, he estado ahí Como Entrenador de volei Como obrero He probado un montón de mierda Pero nada Nunca algo relacionado Con lo que estudié, tío El curso pasado, ¿sabes? Desde abril Hasta Hasta julio Ha sido de También de lo que estudié Pero era un Un stage Era unas prácticas de empresas Así Normalitas Tres meses Pero ahora es un contrato Oficial de un año Y pagado y todo Joder, macho Qué bien, joder Qué bien Pero por otro lado No es Al final No es lo que quiero hacer, ¿sabes? Al final, chicos Sé que es un poco privado Pero Bueno, a ver Tampoco es tan, tan, tan privado ¿Vale? No nos calentéis Al final, chicos Me doy cuenta De que soy más bien Una persona artística Una persona que le gusta Expresarse Que le gusta Que le gusta entender Al ser humano No sé Me gusta Me gusta entender A la gente Me gusta eso Entretener Me gusta todo Ese arte Me encanta Porque eso en realidad En mi opinión Es arte Y es un arte Que Que me encantaría Vivir de ello De verdad Me encanta Entretener a la gente Ayudarles En hacer que su vida Sea menos Triste Me explico Porque me ha pasado A mí también Más de una vez Que estoy ahí Triste Amargado Y bro No sabes lo que pueda Ayudarte un puto Vídeo de mierda Que sale un vídeo tuyo Y dices Hostia Que bien Joder Puedo olvidarme De lo triste Que es la vida Por un segundo Y esto Y luego Claro Día tras día Paso a paso Vas cambiando La vida va mejorando Ah Y el poder De unos cuantos vídeos Tío La verdad es que Está muy 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 bien eso Muy muy bien Mira cuánto rape tenemos 128 ya What the fuck Porque es que tío Si tenemos 600 Podemos hacer las enchaladas Derrate Joder Y claro Van a ser 100 Enchaladas No es mucho Pero es suficiente Creo que para subir Al 150 No o incluso más Yo creo que no Aunque bueno Para conseguir Las 100 No Las 600 Vamos a subir Unos 3 4 niveles Aunque obviamente También depende De cuánto Cuántos rapes hay De la actividad Que hay aquí Cuánta gente pesca O no pesca La verdad Eso de que han hecho Ankama De que le han subido La dificultad A los bots Perdón A los Protectores de recursos No es La mejor idea ¿Vale? Porque según Muchos amigos míos Programadores Profesionales Los bots Ya se podían haber Eliminado Hace un montón De tiempo Pero por alguna razón No se ha hecho Pero bueno En cualquier caso Se agradece Esta pequeña Manera De eliminar O evitar Que hay muchos bots ¿Sabes? Está bien Está bien Porque mira Gracias a eso Pues podemos pescar No hay mucha gente Y de hecho La gente que hay Pues no son bots Son gente que Decide pescar Porque quieren pescar Entonces Eso está de puta madre Vamos a pillar Unas cuantas Doradas Exploradoradas Bueno Dorada Exploradora ¿Vale? En plan En honor de Dorada Exploradora Creo Un poquito de agüita La verdad Hoy quería streamear Pero Paso tío Es que esta paz No la No la cambiaría Por nada Al puto mundo tío Ah Que paz De verdad ¿Sois gente Que agradece todo chicos? Porque yo agradezco Tantas cosas Cada día Te lo juro Mira mira Yo soy el tipo de persona Que Ve Mira literal Bajo las escaleras Y tío Te juro que en mi cerebro Pasan cosas Empiezo a decir Joder tío Estoy bajando Unas escaleras O sea Que hay una persona Que en realidad Inventó esto O bueno Un grupo de personas No sé O sea Imagínate inventar esto Imagínate decir Joder Es un poco mierda Escalar así Vamos a Hostia Se me ha ocurrido algo ¿Y si hacemos esto? Y si los ponemos así Y así Te juro que Siempre Cada día Pienso en algo así Siempre 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 Veo un puto edificio Da igual O estoy en la clase Y digo WTF Hay gente que construyó esto O sea Imagínate construir Tu eso Una puta universidad Ladrío por ladrío Y la ventana Tío Alguien inventó los cristales Te juro Te juro que no me he fumado nada Te lo juro No sé Soy muy autoconsciente En cuanto a esas cosas Y luego eso se refleja En mi vida Bajo las escaleras Y digo Vale Estoy bajando las escaleras Hostia Claro Las escaleras son una invención humana Joder ¿Qué puedo ser un humano? A pesar de contaminar Y todo eso Al final Somos una especie Más Que intenta Sobrevivir en el mundo E intentamos optimizarnos De toda manera posible ¿Sabes? Así es como pienso yo Y luego claro Tienes humanos de mierda Humanos buenos Y la verdad Por eso me empieza A interesar muchísimo más En la psicología Tío En el marketing Que por cierto La primera clase de marketing Que tuve Nada mal Muy muy buena Sobre todo para el profesor Que es súper genial Y claro tío El marketing Lo que me gusta Es que en realidad No es solamente vender Sino que es Entender al humano tío Es entender Sus gustos Lo que quiere Nunca os ha pasado Que No habéis necesitado Un objeto Un producto Pero gracias al marketing Empezáis a decir Espera un momento Yo creo que Necesito Este producto Todo es gracias Al puto marketing tío El marketing Te ha creado La necesidad Una necesidad Que no necesitabas Pero que Desgraciadamente O por suerte Ahora la necesitas Es que es así Joder Ahí hay el marketing tío Es que el marketing Sirvo mucho para youtube También Es que El poder de decir Las cosas que la gente Quiere escuchar Buah Es un Un poder Enorme Y gigantesco Tampoco estoy aquí De manipulador Y chantaje Vale Es que manipular La verdad es que La palabra manipulación Tiene mucho peso Y yo tampoco estoy Intentando manipular A nadie Simplemente Y es que Quiero contagiar Más Mis pensamientos Quiero contagiar Más mis emociones Quiero ser capaz De De expresar Que si estoy feliz Pues lo podéis No solamente notar En En como me Como me siento Y como hablo Sino que Más 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 que eso Más que eso Tío Quiero que cada vídeo Sea una aventura Tío Ojalá Alguna vez En el futuro Alguna vez Va a pasar Estoy seguro Poco a poco Mira tío Hay una manzana aquí ¿Qué hace este tío En la moto? Joder tío Qué bien Esto es lo que me encanta De Dofus Tío Es que estar así De chill Buah Delicioso Te lo juro Es que tenía un día Muy movidizo Joder Tres horas de clase Y luego Justamente cuando Quería irme a casa Y editar Pues no Me llaman la empresa Oye pues ya está todo hecho ¿Cuándo te quieres venir A firmar el contrato? Ah ¿Sabes qué? Venga ya Ahora mismo voy Llego en una hora y media Porque desgraciadamente Tardo una hora y media Y es una hora y media De ida Me fui ahí Lo firmé He visto que todo Estaba muy bien Y antes de volver Me fui al McDonald's ¿Sabes? A comer Me comió ahí Un Big Tasty Así se llama Big Tasty Big Tasty A ver Big Tasty ¿Sabes? Es uno de mis favoritos No suelo comer mucho En comida rápida Pero últimamente Sí que es verdad Aquí en Francia Estoy abusando mucho más Muchísimo más La verdad No abusaría Os lo digo en serio Esto no es Copium ¿Vale? No abusaría Si tuviera el puto supermercado cerca Pero como tengo todo A tomar por culo Porque vivo A tomar por culo Me da mucha rabia Joder A ver si me cambio de sitio Tío Es que no puedo seguir viviendo aquí Es que da mucha rabia Tío Me siento limitado Incluso tío Estoy hablando Que aunque parece que mi voz está Está normalizada En realidad estoy Medio susurrando ¿Vale? No tanto ¿Sabes? No estoy tampoco aquí oprimido Y no puedo decir Y gritar como quiera Pero También tengo respeto Hacia los demás ¿Sabes? Entonces claro No nos quiero molestar Es que yo sé Yo sé Cuán fuerte puede llegar A escucharse La voz Así que claro Estoy evitando hablar muy fuerte Ay joder Ojalá irme de aquí Hermano Irme a un sitio Y Y no sentir Incomodidad Por si quiero Grabar algo a las Yo que sé Yo que sé A las 6 de la mañana No quiero sentir Nada de Incomodidad Saber que puedo hacerlo Que nadie me va a decir Eh cállate Que estamos durmiendo ¿Por qué? Pues porque no hay nadie Que vive conmigo Pero bueno Ah esas cosas van Esas cosas pueden esperar En mi opinión Vale no pasa nada Estoy viendo si me deshechiza Vale no me deshechiza Y de hecho Me ha pegado tanto Que no voy a poder matarlo Claro si me Si me quita un PA de más No puedo matar Vale Muélete Y la Bebecita Bebeli A ver Entonces que 259 What the fuck Claro En realidad tenemos 300 Joder Tenemos la mitad GG A ver Entonces también La dora Explora dorada Vale Son 600 también Ok Está bien Está bien Está bien Al menos tenemos salud Espera un momento Espera un momento Espera Que acabo de ver Aceite de pichis Ah pero es de campesino What the fuck Alright ¿Este qué? Una zuku Vilotrix Parararara 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 Pararara Ah Qué sueño Duérmete ya bro Yo no sé qué haces despierto Joder Yo bro Simplemente estoy aquí pescando What the fuck Bro Y esta vez te a dormir Y maneras un nuevo día Un nuevo comienzo De hecho A ver si puedo pescar ya todo 600 de percas Ah no Perdón Rapes Ese va a ser El objetivo Para que pueda también Ir a Cambiar los precios A las cosas Parararara Ah me ha quitado 3p Ah qué pereza Marico mamá We won Vale así Tac 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 Joder Ok 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 GG Uff Que me dé 200.000 xp Esa mierda Es demasiado Joder Y hay que subir No es el 5 de 3 Let's go Alguien me está hablando Por que leifan ahí A ver Que sería Que lo bajas Y lo voy a sentir con él All right Joder chicos Ojalá Espero que también vosotros Tarde o temprano Descubráis lo que queráis hacer En vuestra vida Porque yo me he dado cuenta De que Esto de las redes sociales De youtube De crear contenido Buah Es que es tan fascinante Tan interesante Que precioso tío Ojalá haberme dado cuenta Antes Mejoro que habría estudiado Algo de cinematografía O yo que sé Incluso actor Me encantaría ser actor También Por qué no O como mínimo No sé Doblador de voz Creo que podría serlo Obviamente No con mis habilidades actuales Pero yo que sé Si entreno Es que Mucha gente me ha dicho Que tengo una voz Muy buena y tal Y ahora son cosas Que no te enteras de ellas Hasta que Hasta que lo intentas ¿Sabes? De hecho Yo sigo pensando Que tengo una voz normal Pero mucha gente me ha dicho Nah tío Está de puta madre Me relaja tu voz No sé qué Y digo ¿Sabes qué? Pues Pues de puta madre Pues de puta madre Y empecé A pensar en este tipo de cosas En plan Joder Y aquí a la gente le gusta mi voz No sé qué Te juro que no sería estúpido Pensar En ser un doblador de voz ¿Sabes? No estaría nada mal Tío Mira Concentrado de vagina Concentrado de vagina Poder Ay chicos Hay otro problema Que tengo en mi vida ¿Vale? Que lo odio Lo odio con alma y corazón Y es el hecho De que tengo dermatitis Vale Yo no sé Si más de una persona ¿Vale? Que está escuchando esto Si acaso habéis llegado Hasta este punto Que ya De por sí Eso son unos putos gigachats Pero bueno En el peor de los casos Digamos que Solamente una persona O yo que sé Es que ¿Por qué digo todo esto? Es que la dermatitis Es algo serio Tío Es algo Que a más de una persona Nos putea mucho Tío La dermatitis De puta mierda Qué asco La dermatitis A ver Para los que no saben La dermatitis Bueno Yo tengo dermatitis Seborreica ¿Vale? Lo que hace es crear Como costras de piel En tu Yo especialmente En mi En mi cuero cabelludo ¿Vale? En mi cabeza Pero hay mucha gente Que no Mucha gente En los brazos En el cuello Y yo pues En el En lo que es El cuero cabelludo Y es que tío Incluso si me ducho Es que me puedo duchar De hecho Mira Ayer me duché Para ir a clase Y te juro que Mira me duché Como a las 7 de la tarde Perdón Perdón 7 de la mañana 7 de la mañana Me duché Y tío Cuando llegué Ahí a las clases A las 9 de la mañana Han pasado 2 horas Me fui al baño Un momento Y he revisado Mi cabeza Y tenía una barbaridad De caspa Tío Tío Que cojones Tío Es que te puede llegar A dar depresión Esta puta mierda De enfermedad Y es que es crónico No tiene solución Solamente la puedes Tratar Y prevenir De que De que se Se ponga más jodido ¿Sabes? De que empeore Es que Es que no puedo más Tío Ojalá encuentren Alguna cura rápido Que puta mierda Y hay un comentario En youtube De un vídeo Que he visto De en plan ¿Cómo curar dermatitis? Obviamente no se puede curar Por ahora aún no ¿Vale? La enfermera Pues daba Bueno no sé si es Enfermera Médico No sé qué Pero Le daba remedios Y tal Y Joder Había un comentario Que es que me decía ¿A quién También le da Ansiedad Y depresión Su dermatitis Y te juro tío Me sentió Demasiado Identificado Digo joder Vale Al menos gracias a Dios Que no soy el único Que se sienta así Pero es que el hecho De que haya un gente Es que a mucha gente Le pasa Y es que es hereditario También Imagínate Yo puedo tener hijos Ojalá Me encantaría ¿Sabes? Yo creo que la vida Sin hijos Es una vida Amarga Una vida sin sentido Pero bueno Solo podemos dejar Para otra ocasión Es que claro Tienen una grandísima Probabilidad De que mis hijos Futuros Si llego a tener hijos Ojalá que sí Vayan a tener También dermatitis ¿Sabes? Y es que es algo Que por un lado Digo joder Que pereza Pero por otro lado Digo No pasa nada Yo he podido vivir Con dermatitis Ellos también lo van a hacer ¿Vale? También lo podrán Quitando la La probabilidad De que tal vez Encuentren una Pequenía Cura Y es que es Muy interesante Chicos Porque la dermatitis También Parece ser Según los doctores Y tal Hay una asociación Muy grande Entre la dermatitis Y las personas Que son Muy autoconscientes No sé Como muy autocríticos Muy Uff No me sé la palabra Bro Mierda Pero con un tipo De personas Ah sí También con problemas Mentales Sabes Yo no sé Si tengo Problemas mentales Pero Pero es que Se asocian mucho Con problemas mentales Y digo Bueno Tal vez Tal vez yo sea de esos Y no lo sé Ajá Quién sabe Jeje Yo siempre supe Que soy gilipollas Pero No creo A ver Por ahora Chicos No tengo ninguna Enfermedad mental En mi opinión Vale Creo que no tengo Pero Bueno Joder Banco más 99.000 camas ¿Será de la piedra Que De jabalé agresivo? Joder Si es el caso Madre mía Pues sí Es la del jabalé agresivo Madre mía Sí que hay camas ahí What the fuck Mira Más concentrados De fagina Tío Joder ¿Dónde tenemos ya? 468 Uh En realidad 568 Let's go Eso va para YouTube Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien Os enseñaré A ganar 90 O más en 5 minutos Jeje Tac 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 Eh Bueno Os dije que íbamos a subir Al nivel 143 Pues ya casi De hecho Creo que va a ser Eso Al nivel 143 Perdón 143 Y bueno ¿Ves que cada Dorada exploradora ¿Cuánto nos da de XP? 32 de XP Chaval What the fuck ¿Y la perca? No rape 38 Joder No hay tanta diferencia Le, 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 le Paraná Na, na, na Ok Aquí hay rapes Casi vamos a tener 600 Tío Casi vamos a tener 600 De hecho Espera Vamos a abrir estos dos Tac Si Si quiere Vale Uh Tenemos 700 de doradas Let's go Let's go Joder Más concentrados de vagina Que se venden Tío No paran de venderse Venga, venga, venga Vamos a ver 580 Bien, bien, bien Aquí hay un rape Anguila Peter la anguila La cuesta Pa Na, na, na Vale 587 Si no me equivoco Derrapes Derrape Un derrape Si, lo sé Soy gilipollas Vale Lo sé Lo sé No hace falta Que me lo digas En la cara Ah, ah, ah Vale 593 A ver si cogemos 7 6 Uy Nos falta 1 Bueno Vamos a subir Al 143 Pero no pasa nada A ver un rape aquí Let's go Let's go De perca ¿Cuánto tenemos? 149 Nada mal Menomenal Pues mira Vamos a ponernos Al set de pods Vale Tac Pods No, aquí Tac Pods Esto Puf Muy bien Muy bien Muy buenas Chicos Espero que estéis muy bien Bienvenidos a otro vídeo A ver Rape Esto Ok Pues 100 de enchalada 8000 camitas Y 100 semillas de pandoja 3000 camas Y barato ¿Y aquí qué? Pues Ah Qué raro Que no tengamos No podamos craftear Porque esto Vale, es de energía Ok Bah, no pasa nada Entonces 100 de aquí Y 100 de aquí GG Qué rápido la verdad La beldad Soy una gargola Mujer Mujer Y dicoteca Meloteo Tiroteo Mujer Y dicoteca Meloteo Tiroteo Mujer Y dicoteca Meloteo Tiroteo Qué rico Objeto 10 alichas Has ganado Uy Madre mía Chaval 4 millones de XP Baby no Joder Es que ahora 4 millones de XP Es mucho Porque como han quitado Los ídolos Sinceramente chicos Os decía que Me daba igual Lo de los ídolos Y tal Me sigue dando igual Vale No os digo que no Pero Los he hecho de menos Porque era muy práctico En algunas ocasiones Por ejemplo Para subir gremio Era súper práctico Esa mierda Era súper práctico Qué triste A ver Primero vamos a hacer Las 100 doradas exploradoras Dorada al horno Vamos a ver Creo que sonarás al 143 Y ya Joder Y medio What the fuck Y ahora vamos a hacer Pues los 100 Enchalada de rape Vamos a ver 146 Bueno Me esperaba un poco más Vale Me esperaba un poquito más Solo subimos 3 niveles Joder Qué poco A ver Pescador 146 Ja Lo bonito es que esto cuesta Joder Es que esto Esto cuesta Una puta barbaridad Creo que cuesta Como 50.000 camas A ver Aprovechamos también Para cambiar de precio Anotropía Uh Sigue en el mismo precio Let's go Mira esto 57.796 Tío Que Si no A menos que la haya cagado Vale no Y esto 8991 Buah No es mucho Pero mejor que nada Ah No sé si pescar un poco más Debería Yo creo que sí Porque al 150 Ya podemos pescar algo más Si no me equivoco Vamos a ver 150 Uh Tiburón Martíoz No es lo mejor De hecho No es lo mejor Pero bueno Venga Vamos al lío Tac Acuadala Ups No Hay que ser Pandala A ver chicos Si podemos subir al No sé 150 Va Venga va Vamos a pescar Otras 600 de rape Y 600 de dorada Es que dorada Está bien Pero Para hacer Pescado Las recetas Pues no da mucha XP Pero va Que más da Al final pescamos Y nos relajamos un poco Vale Ah Que más os puedo contar Chicos Vamos a ver Que tenemos aquí En mi post-it En mi post-it Que tenemos Inversiones Que Joder Tengo ahí Escrito en mi post-it Inversiones Pero no sé lo que era No me acuerdo ya Que pereza Te imaginas Ser tan subnormal Escribes algo en el puto post-it Para luego acordarte Y luego lo lees Y no sabes Que cojones has escrito Y por qué Inversiones Que cojones Tío Ah Ahora me acuerdo Tío Ahora me acuerdo Vale vale Era en plan Ah Que pereza Era en plan Las inversiones Que Me encantaría hacer Después de tener Las primeras pagas De mi Mi alternancia Sabes Los 1700 Euritos al mes Es que mira Os explico Son 1700 euros Al mes Porque sabes Que yo soy Full transparente Vale Y claro De esos 1753 6 euros Al mes Van a ser 230 No 240 y algo Euros Vale Porque esto va cambiando De vez en cuando Venga vamos a decir 240 euros Van a ser de alquiler Vale Que bueno Parece ser que este Alquiler es barato Ok Hay alquileres Mucho más caros Pero Esa no es la cosa Esa no es la movida La movida es que También Pues Me van a sobrar Como 1500 euros Y bueno Tendré que comer Y tal Vale Pero claro No suelo comer 1500 No suelo comer 500 euros al mes Suelo comer mucho menos Pero claro Por fin Por ejemplo Ya me puedo comprar Más carne Porque Y a ver Lo siento por los veganos Y los vegetarianos A mi me encanta la carne Vale Y eso que soy Ambientor O estudiado Ciencias ambientales Y Tío Es que me encanta Ah Mierda Tengo el set de pods Uff Voy a morir Shit Se me ha olvidado Ponerme el set normal Por favor No me vas a matar Espera Espera Que esto es sensible A ver No creo que me muera Nah A ver Así Y eso Tío Es que claro ¿Por qué quiero ¿Por qué quiero comer más carne? Pues Obviamente Me gustaría tener más músculo Y tal Y sé lo que vas a decir Sé que vas a decir Oye Pues puedes comer Proteína vegetal ¿Sabes? Y estoy de acuerdo contigo Pero eso es lo que llevo haciendo Toda mi puta vida Bro Además la carne está deliciosa ¿Sabes? Es que me gusta Me gusta Simple y llanamente Me gusta la carne Lo siento También me gustaría Comprar pues Polvo de proteína ¿Vale? No sé Whey Protein O algo así Porque Me falta proteína Tío Me falta Es que quiero ser un Gigachat Quiero tener un buen cuerpo Tío Quiero tener un cuerpazo Joder Entonces Claro No van a ser Creo que aún así ¿Sabes? Aún así no van a ser 500 euros al mes De comida ¿Sabes? Para mí Pero también Chicos Esto solo lo van a entender La gente que Que tiene una paga mensual Y tal Inevitablemente Normalmente Vas a gastar más Cuanto más Dinero recibas Es como En la naturaleza Humana Pero de todos modos Voy a intentar Ahorrar mucho dinero Para que en uno o dos meses Pueda comprarme Una PC Gamer Porque sé que están Como a 2000 euros Algo así Con todo Todo incluido Una así Muy decente Y bueno Además de la PC Gamer Me gustaría comprarme Un poco de lucecitas También Una mejor cámara Un mejor micro Aunque este micro Ya está bien Pero yo que sé Por comprarme cositas Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah No creo que Es que no soy una persona Que necesita muchas cosas ¿Sabes? Eh Puf Pues quitando eso Ya no hay mucho más que No creo que hay más cosas Es que Simplemente necesito Comer más Y comer mejor Más y mejor En resumen ¿Sabes? Je En resumen es eso Vale Me ha quedado 3 PA El cabronazo Vale Que pereza Es que ya tenemos Tenemos Ay no Tenemos competencia Tenemos competencia La 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 Nada Los del gremio Están hablando de temporis Que bueno Ya os dije que también lo vamos a jugar No sé qué Pero desgraciadamente chicos Ni tengo ganas de jugarlo Vale Escuchadme muy bien Ni tengo ganas de jugarlo Pero claro Ah Soy un poquito también esclavo de De las tendencias Y la tendencia es jugar temporis Para tener más viewers En stream y tal Así que Habrá que hacerlo también Qué pereza me da la verdad Me da mucha pereza Joder Y hay alguien que nos Nos cogió todos los Las doradas exploradoras Qué pereza No pasa nada Vale Qué pereza Pues no Sí que pasa Mardita sea No me cojas mis doradas Exploradoradas Es que a mí me gusta más llamarla Exploradora No perdón Dora Exploradorada No no Dorada Uf Ya no sé hablar Dorada Exploradorada Me gusta llamarle Básicamente porque soy Zubno el mal Uf tío Me voy a hacer ahora mismo Un arrocito Y le voy a poner queso Tío Le voy a poner queso A esa puta mierda Oh Qué rico Va a ser más rico Imposible tío Hostia Espera Que se puede ir aquí abajo Me entero Igual yo creo que no No hay No hay pescado aquí creo Efectivamente Expert en temporis Cada cuánto abren los nuevos temporis La semana que viene A cada cuánto En realidad Depende Puede ser cada seis meses Cada vez que Ankama Tiene algo Tiene Tiene ganas de hacer algo Sí Este niño no tuvo muchas ganas Y no se reciclaron el temporis Sí Qué asco Es que si fuese un temporis nuevo Y diferente Lo jugaría con más ganas Pero es que es otra vez Osatopia Tío Osatopia 2 Lo llamaron Qué originalidad En fin Vamos a ver Vale Anguila Peter la anguila Peter Peter la anguila Peter la anguila En realidad estoy pensando En más inversiones que hacer Con el dinero Pero no sé De hecho yo creo que voy a ayudar A mis padres A pagar la hipoteca De un piso que tenemos en Granada A ver si lo podemos terminar ya Tío Mis padres fueron muy inteligentes Tío Literalmente ahora A ver Es que Por eso os digo Yo soy una persona muy privilegiada Joder Por eso siempre agradezco todo 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 Ahora mismo tenemos Un piso en Granada Vale Que a ver si terminamos De la hipoteca Pagar la hipoteca Este año Y llevamos 20 años Pagando la hipoteca Vale 20 años Pero bueno Forma parte de la vida Es una decisión Que han tomado mis padres Pero claro Ahora Tenemos casita en Granada A ver Lo siento No es una casa Es un piso Un piso Un piso de un edificio Sigue siendo muy muy bueno Entonces probablemente Me gustaría reformar eso Tío Reformarlo Porque sí que es verdad Que es un poquito viejo Pero reformarlo Y luego Puedo alquilarlo a gente Ganar pasta de ahí Luego también tenemos Otro piso En Alucemas De hecho En Alucemas En Marruecos No lo veáis Como si fuese Europa Porque en Alucemas Bueno En Marruecos En general Construir edificios Es mucho más barato ¿Vale? Mucho mucho más barato Como el Como el la mitad ¿Sabes? Entonces mis padres Tienen Tienen un edificio De como Cuatro pisos ¿Vale? Bueno En realidad Técnicamente son cinco Pero Solo se ven cuatro Porque uno está Como en el sótano Pero también La gente puede vivir ahí Porque está muy bien Acomodado todo En fin Vamos a decir que tiene cinco pisos ¿Vale? Y bueno No penséis que Es la gran cosa ¿Vale? Aunque bueno Siempre pensaré que es la gran cosa Tío Humanos que tienen Un puto Edificio gigante En su propiedad Me parece algo increíble De pensar en ello Y bueno ¿Por qué os digo esto? Pues porque En realidad No es por nada Pero Podría dejar Todo atrás Todas mis aventuras Aquí en En Francia Y también las que he vivido En España Todos estos años Podría dejarlo todo atrás Y volverme a Marruecos Tío Y vivir de los alquileres De la gente Porque muchísima gente Alquila los pisos De hecho De los pisos que tenemos En Marruecos El edificio este De cinco pisos Un piso es nuestro ¿Vale? Porque vivimos ahí Otro piso es del amigo De mi padre Un amigo mío Vale Y de mi padre también ¿Vale? Viven ahí ya Porque también nos han ayudado A construir el edificio Y tal Pero solamente han puesto Una suma En fin La larga historia En total tenemos Tres pisitos Que podemos alquilar ¿Vale? Y tío Nos traen Nos traen pasta Nos traen Como mil y pico euros ¿Sabes? Por ahí Más o menos Luego tenemos La casa de la abuela Que también son como Tres pisos Es que os digo Cuando os digo Que es fácil Construir en Marruecos Es que es fácil Construir Es súper barato Toda la gente De hecho No tiene La gente aquí En Marruecos No vive En un piso Viven en edificios Tienen edificios enteros Para ellos Para la familia entera ¿Vale? Entonces claro Ahora lo que pasa Es que está muy de moda Alquilarlos a gente Sobre todo en verano Entonces Nada Tenemos como En total estamos alquilando Como Seis pisos Tío No por mucho ¿Vale? No por mucho Porque también Hay que ser realista Estamos hablando de Marruecos No mucha gente va a Marruecos Y tal Sobre todo a Lucemas Que a Lucemas Es súper pequeño Es como pueblo paleta De Pokémon Entonces Digamos que Se alquilan como Por 150 200 En verano 300 euros ¿Vale? Estamos hablando De como 2000 euros Tío Está muy muy bien Y literalmente No estás haciendo Hostia mira Jax Bro Literalmente No estás haciendo Nada Estás Sentado Simplemente Tienes que ir A llamarle a la puerta Y que te den el dinero Es que literal Y luego claro A ver Tienes que apagar la luz El agua Bla 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 Pero tío Eso es lo de menos Comparándolo con un trabajo De verdad Que tienes que estar 35 horas a la semana No es nada Entonces tío Podría vivir de eso Fácilmente Y dedicarme Full stream Full twitch Full creación De contenido ¿Sabes? 24-7 No sabéis Lo tentador Que es eso Lo deliciosamente Tentador Que es eso Es demasiado tentador De paso estaría Con mis padres Tío Que los veo como Dos semanas al año Tío Joder Qué triste La vida en Europa Es jodida Es difícil Es muy difícil Mírame que en Marruecos Puedo ser un puto rey Puto amo Pero no Decidimos Sufrir De esta manera Yo no sé hasta qué punto Es una buena Una buena idea ¿Sabes? Porque al final A ver Es verdad Que sufrir Pues te curte Te hace más fuerte Y demás Pero joder Creo que hay límites ¿Sabes? Creo que yo ya He sufrido bastante Pero bueno No me gusta No terminar Lo que he empezado Así que nada Por ahora voy a estudiar Este Este segundo año De máster Es verdad Que estoy bien pagado Y tal Y luego Muy probable Chicos Muy muy probable Que El 13 de septiembre Del 2024 Si sigo vivo Inshallah Va a terminar Mi contrato Con esta empresa Y Escúchame muy bien Si aunque me ofrecieran Quedarme con ellos Porque es lo más probable Suele ser eso Lo que va a pasar Ni aunque me ofrecieran Quedarme con ellos Tío No me voy a quedar Porque quiero Unas Muy ricas vacaciones Unas Unos seis meses De vacaciones Tío Quiero unos seis Deliciosos meses De vacaciones En Marruecos Con mis padres Que ya son viejos Los pobres ¿Sabes? Quiero estar con ellos Quiero vivir Al menos Al menos Un medio año Más Con ellos Así Y luego ya Luego ya veré Qué cojones hacer Obviamente también Me dedicaré El streaming ¿Vale? No os preocupéis Va a ser full streaming También Full videos Me encantaría Colaborar con editores A ver cuánto cobran Qué se hace No sé qué Cuáles son las comisiones Que tienen Todo eso Ay, ay, ay Y luego ya Vamos a decir En Marzo Abril Del 2025 ¿Vale? Estamos hablando ya Del 2025 Ahí pues Normalmente debería Regresar a Francia Y darle muy muy duro Otra vez Buscar un trabajo No sé qué No sé cuánto Menos ¿Vale? Esto es lo crucial A menos que ya Pueda vivir De la creación De contenido Porque esa es Otra opción ¿Sabes? Entonces, claro Ahí está la cosita O Te imaginas que Llego a ser Tan pro Una persona Tan influencial Y tal Que me podré Contratar Ankama ¿Sabes? Entonces la verdad Es que debería Dejar De hablar mal De Ankama Es que tío Es un poco Inevitable ¿Vale? Pero es que No sé qué pensar Tengo sensaciones Mixtas Porque la verdad Mirad Mirad Qué juego Tan precioso Tienen Es que es un juego Precioso Preciosísimo Pero por otro lado Bugs No sé qué Vamos a ver Unity Que nos trae Unity ¿Sabes? A ver Que nos trae Unity Que bueno Por cierto Hay como salseo En el Tofus Unity No sé qué Que nadie lo va a jugar Porque ahora va a ser De pago No sé qué Ay, ay Pobre gente No conoce al ser humano Yo creo que nada va a cambiar Es más Yo creo que más gente va a jugar De la que va a salir Simplemente por nostalgia Eso es lo primero Porque hay un montón de gente Que hace cuatro años Que escuchó Que iba a salir Unity Y si Ya el año que viene En septiembre de 2024 Les dices que salió Lo primero que van a hacer Es instalarlo Aunque Tengan que pagar Da igual Lo que tiene que hacer Ankama En mi opinión No sé si lo va a hacer o no De hecho Puede que mi opinión Sea una puta mierda Pero yo creo que Lo que tiene que hacer Es ponerse las pilas Y Centrarse mucho En la publicidad En mi opinión Tiene que publicitar Mucho más Dofus O bueno Dofus Unity Lo tiene que publicitar Muchísimo Pero demasiado Y bueno Quitando el lag Quitando que a veces Se frisea todo Y tal La verdad es que Es un buen juego Y bueno Quitando los bots También Es que eso de los bots Me parece el tema Más oscuro Que tienen Ankama Porque es que Ya casi todos Están convencidos De que Ankama Está vendiendo Bueno O sea que tiene Como un acuerdo Con los bots Todos Me incluyo Estamos Casi 100% Convencidos De que es así Eso es una Eso es una pena Tío Por eso me encantaría Trabajar con esta empresa Pero solo Si se ponen las pilas Para que Joder Para que yo pueda decir Tío Estoy orgulloso De trabajar con Ankama Porque eso es lo que Más me falta Porque Estoy muy seguro De que Puedo decir De manera Orgullosa Y con toda la confianza Del mundo Que Que me encantaría Trabajar De creador De contenido Así Con el pecho Bien alto ¿Sabes? Si Yo trabajo De creador De contenido De Dofus Si me da igual Pero De creador De contenido Claro Habrá gente Que me dirá ¿De qué? ¿De Dofus? ¿Es un videojuego? Joder No sé qué ¿Aún juegas videojuegos? ¿Sabes? Ese tipo de gente Aún juegas videojuegos No sé qué Eso me da igual Literal Porque al final Les pones un video Para ver Y tío Puede que cambien de opinión Que digan Hostia Esto es lo que haces Joder Uh Qué bonito El Dofus Chill Hablas de tu vida No sé qué Uh Parece como una especie De podcast No sé qué Uh De hecho ayudas a la gente A que lo pase mejor A que lo pase bien Ah ¿Sabes? Pueden pasar cualquier cosa Por eso me encanta La creación de contenido Tío Y sobre todo Porque eres libre Tío Eres libre No tienes un puto jefe Que te diga Ah joder Esto lo tienes que tener Preparado para mañana Si no Eh Vamos mal No sé qué No Eso ya no pasa Ya no pasa Y eso me parece brutal Me parece perfecto Y eso es lo que quiero Tío Y eso es lo que puto Quiero Joder Entonces A ver A ver si A ver si sale A ver si sale eso Me encantaría Poder despertarme Por las mañanas Temprano Tío A la hora que sea Imagínate Un día me desperto A las 8 Y digo Vale Bueno Voy a desayunar Algo fácil Me voy al gimnasio Y luego vuelvo a casa Tranquilamente Y luego tío Ya está Me pongo a grabar Me pongo a editar Me pongo a comunicarme Con los editores A ver qué planes Tenemos para hoy Si vamos a subir un vídeo Dos vídeos Cositas así Cositas pro Analizar el mercado De YouTube De Twitch Todo eso Algo dinámico Algo pro Y decir Joder ¿Sabes qué? Y ya no puedo hacer Esto del análisis Del mercado yo mismo Creo que voy a Contratar a alguien Para que lo haga Y tío Voy por ahí buscando Tal vez Un suscriptor O un viewer Le gusta eso Le encanta Le apasiona Imagínate trabajar Con viewers Tío Que le apasionan Lo que hacen Buah Esto es lo que me encanta De las redes sociales Y de crear contenido Joder Cómo unifica a la gente Es que es precioso Tío Poca gente se da cuenta Joder Es que es un mundo Maravilloso Y luego claro Imagínate Es el cumple De mi madre Es el cumple De mi padre Pues adivina Tengo los santos Cojones Y la libertad Para decidir Por mí mismo Si trabajar O no ese día Ah Que es el cumple De mi madre Pues Hoy no trabajo Hoy no saco Video Sí Tengo pérdidas Es verdad Puede ser Pero adivina Quién hizo La puta decisión He sido yo No he sido un jefe De mierda O cualquier Tonto Poyas He sido yo Que he decidido Pues Hoy no sacar video Porque este día Es importante Porque es el cumpleaños De mi madre Le voy a regalar algo ¿Sabes? ¿Qué manera Tengo que trabajar más? Pues ya está Se hace ya Punto Me callo Y me aguanto Pero la decisión La he tomado Yo Y nadie más Me explico Eso es lo que me encanta De la creación de contenido Esa libertad Y claro Obviamente tienes que trabajar No vas a estar por ahí Sin trabajar Tío Me cago en su puta Espera Cabronazo Deja de ir Acanchis Acaschis Deja de robarme Yo quiero subir al 150 Bro Ay, ay Lo siento Mira Si aún nos gusta mucho Este tipo de dofuchil Así como muy Muy largos Me lo decís ¿Sabes? Que es que a veces pienso Que una hora es poco Pero a veces pienso Que Bueno, no No a veces Sino la mayoría de las veces Pienso que dos horas Es demasiado exagerado Pero bueno Puede que Estudiando más Mejor No sé Los dofuchil Y tal Puede que en realidad Dos horas rente más No lo sé Por ahora chicos No sé si sabíais La historia de los dofuchil Pero antes sacaba Como uno a la semana Por ahí Luego empecé a sacar Uno los Los lunes Miércoles Y viernes ¿Sabes? Luego empecé Luego era Lunes Miércoles Viernes Y domingos ¿Sabes? Y luego al final Toda la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Y otra vez Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Y así Lunes Martes Miércoles Jueves Uff A que soy un Un cabronazo Disciplinado He estado sacando esto Tío Por Por meses Ya tío Por putos meses 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 Creo que de mis 440 vídeos Que tengo publicados Más o menos De media 200 son de Dofuchil Creo Algo así O 160 Aproximadamente Luego tienes como 16 vídeos Que son del Dofus De los cielos Uno del Esmeralda Uno del Turquesa Uno del Púrpura ¿Qué más? Pero bueno Son cositas así ¿Sabes? Como unos 40 De cómo hacer camas Sí Hostia Claro Luego tengo como Otros 50 vídeos De compañeros Qué pereza Claro Se me han olvidado Toda esa serie De compañeros Joder ¿Cuánto tenemos Ya de rapes? Vale 450 A ver Abro esto Vale Bien Es que yo creo Que ya con 450 Es suficiente Pero bueno Es que hay mucha gente Pescalando Tío Joder Nada Mira Nos vamos a ir de aquí Tomar por culo A tomar por culo Vamos a cambiar el preciosito Vamos a cambiar el precio Vamos a ver Esto Vamos a comprar 150 Tac 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 Recetas 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 Así 100 De hecho Tenía que haber No, no Tenía que haber hecho otra cosa Pero bueno No pasa nada Esto está 1500 camas What the fuck Qué barato What the fuck En serio What the fuck Tío Qué puto barato Es que normal Y solo se usa Para estas dos recetas Tío De hecho Un milagro Que cueste tan poco No, de hecho Un milagro Que cueste tanto A ver También hay que aprovechar Para vender Para cambiar el precio De las fajinas Mira tío What the fuck Hemos vendido Todas las fajinas What the fuck En una hora y pico Tío Las 128 Putas fajinas Tío What the fuck What the fuck Bienvenidos A draconiros No hemos tenido Ni que cambiar El precio Tío Bienvenidos A puto draconiros Joder ¿En cuál servidor Me recomienda Para Tempori? Es que Paso Vamos a ver 8991 7 Ah Esto lo han cambiado De precio Normal Si es que Uh Las anclas No les han cambiado De precio Tío 1 2 3 4 5 6 7 Ja Voy a quitar Una Para ponerla de 10 Ok Vamos a ir a sufocion Es que digo Que la hay Medio cagado Espera Voy a pillar Esto Esto Y esto Y esto Porque Si somos 148 Al 150 Espera Que raro No podía hacer Ah Vale Ah Ok 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 Nada 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 No he dicho nada No he dicho nada Retiro lo he dicho Es que cada 10 niveles En pescador Lo que cambia Es también el pescado Pero por ejemplo En alquimista Si no me equivoco Tienes como 10 10 niveles Con por ejemplo Menta salvaje Subes al 70 Y luego otra vez Otros 10 niveles Con menta salvaje También Pero para hacer Otra receta Pero bueno No es el caso Voy a hacer 100 de aquí Nivel 149 Let's go Y 100 de aquí 151 Let's freaking go Let's go Let's go Li 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 Tak Tak Y bueno No fue el mejor Dogus Chill Por ahí Vale Pero bueno Hemos vendido un montón De cosas De hecho Es que estoy pensando Si subir El maldito alquimista Ah Joder Es que no sería Nada mal Sería una muy buena idea En realidad Es que esto Claro No lo quisimos craftear Porque estaba cara La menta salvaje Vamos a chequear Dentro de poco Primero voy a coger Las camas Vamos a ver Mira esto 442 mil Mira Ya tenemos 9 millones Tío Digo 9 millones Perdón 900 mil Así Aquí podremos dejar Un rape Percas Y eso es todo Es que me gustaría Dedicarme mucho más A los oficios Ahora Para subir mucho De nivel Tío De oficios Y tío Tener un set Más decente Porque este está bien Vale No os digo que no Pero siempre puede estar mejor Vamos a la menta salvaje Está casi al doble De precio Tío Y tú no puedes ir Marico No juega A ver aquí No lo han cambiado Este ya lo han cambiado Madre mía Así Y fenomenal Vamos a vender Esto por ejemplo ¿A cuánto está? 276 Ok Ok Y esto Una cama Dos camas Vale Ganamos una cama Esto yo no sé Esto yo no sé Si se vende Creo que no Creo que no ¿No? Espera un momento Receta el 120 Pero A ver Pescador 110 120 Da 8 de XP Que auténtica basura Que auténtica Mierda Joder Eh Uh Chicos La verdad La verdad Voy a ir a DofusDB Tools Job XP Eh Vamos a ver Aquí tenemos 226.000 No espera Pescador 226.000 941 Tac Vale Nivel 151 ¿Cuántas aletas de tiburón Mercado libre? No Esto ¿Cuántas aletas de tiburón Necesito para subir Al 160? 297 aletas Ah Es mucho Pero Quiero ver Cuánto cuestan aquí Cuánto cuestan las 100 Ok 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 Está el precio que es Entonces Esto me cuesta 200 camas Obviamente Voy a perder camas Si hago esto Así que lo más probable Es que no lo vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Entrepescar en Acuadala De vez en cuando Y hacer Las pócimas de Bueno Elixir No Perdón Ancla Ancla Eso es Ancla de Anotropía Pues Vamos a Subir al 160 Ok Joder Es que no me están bajando El precio tío Vale Vale Ya decía yo Joder Ya decía yo Ya decía yo tío Ya vendrá más de uno Ay tío No le bajas el precio Soy subnormal Hola torre Soy subnormal Bajale el precio No le bajas el precio Ay ay bro Lo siento chicos Estoy un poco tonto A ver De resumen ¿Qué hemos hecho En estas dos horas? Subimos pescador Como 20 niveles casi Leñador otros 20 niveles A ver Habría que subir cazador También De vez en cuando Mira os enseño Un truquito Para que veáis Mira vamos aquí Vamos a comprar Esto La carne rancia Compramos 25 Vale mirad Ya son 5000 camas Aprox No sé cuánto hemos gastado 2000 camas Como 8000 camas Más o menos 9000 Es mucho Es mucho Pero os enseño Una misión diaria Que en realidad Yo creo que más de uno Sabe me conoce Me conoce muy bien Y sabe que hago Esta misión diaria Cada día Con mis 11 personajes En mi cuenta principal Mira Harakiri Nuestro rey Su majestad Lister Necesita Bisteje de dragopavos jugosos Podrías conseguirme Algunos En cuanto En cuanto Encuentre de nuevo Mi cabestro Voy para allá Y nos da esta misión Carne de dragopavo Para Lister Y simple y llanamente Le tenemos que entregar 25 carnes rancias Volvemos a hablar con él Y automáticamente Se las entregas Vale Y te dice Gracias Esto es para ti Y nos da Algo de XP Vale 188.000 Nos da 4.000 Camas Vale Que es la mitad De lo que hemos gastado Y también nos da 15 pergaminos De cazador Porque nos da 15 15 putos pergaminos Tío Que están a 10.000 Camas O sea que acabamos de ganar Como 6.000 Camas Aproximadamente Y esto en realidad Chicos Es que es muy probable Que los use Déjame ver una cosa ¿Cuánto tengo de XP En cazador? 48.337 Cazador 48.337 ¿No? Sí señor ¿Cuántos parmentier De cebolla Necesito para subir A la 80? 166 Ja No es mucho Tío Pues nada Ya sabemos Qué hacer En el próximo Dofus Chill Chicos Vamos a subir De nivel De cazador A ver si podemos Dropear 166 Carnes Arancias ¿Vale? De hecho Si no me equivoco En el banco Creo que tenía Uno que otro Carnes Es que también Lo que podemos hacer Es simplemente Consumir estos pergaminos Porque ya serían 150 No 1500 XP Que bueno No sé cuánto sería A ver cazador Mira por ejemplo Para subir un nivel Ahora es 1000 Uff Subiríamos solamente Un nivel No es mucho Y no es worth Vale No vale la pena Vamos a ver Bueno 12.000 camas ¿Cuántos tenemos aquí? 67 What the fuck ¿Desde cuándo? What the fuck Ok Joder Lo siento What the fuck Ok Entonces chicos Vamos a rocosos Caminos rocosos Y lo dejamos por aquí Chicos ¿Vale? Espero un montón Que os haya gustado Este Dofus Chill Un poquito largo ¿Vale? Pero ya sabéis Que es de chill Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y chicos Nos vemos Muy muy pronto ¿Vale? Nos vemos mañana mismo Para el próximo Dofus Chill Chicos Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!